La administración de la refinería de Esmeraldas podría ser concesionada a la empresa privada. Así lo anunció el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez García. El funcionario reveló que esta posibilidad ya está siendo analizada por el comité encargado de revisar las concesiones previstas en lo que queda del gobierno del presidente Lenín Moreno. En la actualidad, el Estado ecuatoriano, a través de la empresa pública Petroecuador, es el encargado de operar la refinería de Esmeraldas, construida en el sur de esa ciudad, a finales de los 70. Con una producción de al menos 100 mil barriles por día, la administración de esta planta podría pasar a manos privadas, según lo anunciado por el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez García. Pero obviamente nosotros tendremos que cuidar que primero no hay un impacto en la fuerza laboral que trabaja en esos proyectos y segundo, que se garantice al país el suministro de recursos como son combustibles. Sin embargo, la refinería de Esmeraldas no solo produce combustible, sino también dolores de cabeza, sobre todo al actual gobierno, que ha denunciado irregularidades en el proceso de repotenciación que estuvo a cargo del régimen anterior, el cual generó un costo tres veces mayor al establecido inicialmente, y que no resolvió los problemas estructurales. Por estos antecedentes, René Ortiz, analista petrolero, cree que antes de la concesión, la actual administración debe primero terminar de ordenar la casa. Que se la entregue limpia, transparente, va a necesitar para arrancar de cero. Y asegura que una posible concesión de esta refinería le va a generar oxígeno a las cuentas fiscales. Porque es innegable que no hay dinero. Es innegable que lo que nos ha favorecido, el precio alto del petróleo, solo sirve para pagar deudas. Es decir, el fisco está más seco que lo que uno puede imaginar. Ahora, la refinería de Esmeraldas forma parte de la lista de empresas y proyectos estatales que serán concesionados por el gobierno a cambio de recursos para aliviar la delicada situación económica.